Ahora voy a invitar a mis compañeras a que pasen, se las entreguen para que ustedes puedan degustarlas y esperemos que les gusten, me dan su opinión. Unos años atrás yo llegué a usar talla 40, ¿se imaginan? Yo llegué a usar talla 40 a una edad de 18, 17, 16 años, viviendo con esa talla. ¿Propensa a qué? Pero gracias a Dios me encontré unos angelotes en mi camino y esos angelotes me educaron en mi alimentación. Primero me fui a vivir con una doctora, cuida bastante, entonces yo aprendí a alimentarme sanamente. Regreso a Mina y ¿qué creen? El mexicano come muy saludable, ¿verdad? Volví a subir de peso porque pues aquí comemos cosas con grasa, no tenemos la misma alimentación que ellos, ¿no? Después de esto me enfermé, hice conciencia otra vez que necesitaba, caldía mi alimentación. Me tocó ir a Chiapas, la persona era vegetariana. Me sentía bien, no me enfermaba, regresé a Mina y yo dije, yo cuando veía un platito así de carne o de caldito de res, yo decía, Diosito, por favor, que esa comida me dé asco. Diosito, por favor, que esa comida no se me antoje. Y miren que no se me antojaba y hasta hoy me dan asco. Las grasas, ¿no? A partir de ese momento yo cambié la alimentación. Me metí al gimnasio, empecé a hacer ejercicio, me volví vegetariana. Después de eso, lamentablemente volví a caer. Pero en el camino me encontré unos tesoros que me ayudaron bastante. Y ahora, hace como, ¿qué será? Unos cinco meses me los vuelvo a encontrar. ¿Se imagina? Eso quiere decir que Dios quiere lo mejor para nosotros. Todos creemos en Dios, ¿verdad? Quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros insistimos en alimentarnos como queremos, ¿verdad? Me encontré nuevamente estos tesoros que me volvieron a recordar que tengo que cuidar mi salud. Ahorita ya no uso la talla cuareza, ya me sorprendo cuando uso talla menos. Ahora ya puedo hacer ejercicio, puedo correr. Y me gustan los alimentos saludables. Ustedes saben, nosotros no somos nutriólogos, ¿verdad? Pero lo que nosotros, bueno, las pláticas que yo les expongo, están bien reforzadas. Yo trabajo bajo el asesoramiento. Es una nutrióloga muy reconocida a nivel nacional. Precisamente, antes hablaba yo con ella por teléfono, porque ella fue la que me dio para exponerles este tema. La nutrióloga se llama Araceli Martínez Coronado. Maestra en Ciencia de los Alimentos, Nutrición Humana, y nutrióloga docente en la Universidad de la Salle. Y escritora de este libro. De verdad, una joya preciosa para mí. Bebidas saludables, licuados. Es muy alarmante cómo en el mundo la diabetes está avanzando. ¿Cuántas personas tienen diabetes? 442 millones, millones de personas tienen diabetes. Es decir, una de cada 11 personas. Como ya lo médico nos platicaba, hay diferentes tipos de diabetes. ¿A quién le puede decir qué es la diabetes tipo 1? Ya el doctor me explicó. Y por ahí está también. ¿Qué es la diabetes tipo 1? Antes conocía, ¿ah? Es la diabetes, exactamente, la que no produce insulina. Y la 2 es cuando el cuerpo no la usa eficientemente. Esto mayormente, ¿quiénes la desarrollan? ¿O por qué la desarrollamos? Por la mala alimentación. ¿Será que la diabetes tipo 1 se puede prevenir? No. No, pero la diabetes tipo 2 se puede prevenir. Claro que sí. ¿Y cómo la vamos a prevenir? Alimentándonos sanamente. Tres consejos para que tú puedas tener una vida de calidad si ya vives con diabetes. O puedas prevenir la diabetes. Uno de los platos que la nutrióloga recomienda es este. Se llama método de plato. ¿Qué dice? Que tu plato, en tu plato debe haber cuánto, ¿qué porcentaje de verduras? 50. 50 por ciento. Es decir, ¿cuánto? La mitad de tu plato debe ser verduras. ¿Y cuánto hay en nuestro plato de verduras? Casi nada. Casi nada, ¿verdad? A veces ni consumimos verduras. Carnes, marras y leguminosas, ¿cuánto debe haber? 25. 25 por ciento. Un cuarto, exactamente. Y el otro cuarto, el 25 por ciento, ¿qué deben de ser? Cereales y cubérculos. Así es como debe de estar formado nuestro plato. ¿Será que así está formado? Creo que la mitad del plato le ocupa la carne, ¿no? Lo hacemos al revés. Y como decía el doctor, la carne no es mala, sino que saber consumirla, ¿no? Las cantidades que consumas. Ahora, si eres vegetariano, pues qué bueno, pues que vas a tener una vida más saludable. No sé si han observado a las personas que son vegetarianas, cómo se les ve la piel. Nunca tratar de llevar la alimentación que otra persona que vive con diabetes te recomienda. ¿Por qué? Porque no todos los cuerpos o organismos son iguales. Si ella le dieron esa alimentación es porque eso la mantiene en un nivel adecuado. Si tú adaptas la alimentación de esa persona, para ti quizá no esté bien y bajes tus niveles de glucosa o eleve tu nivel de glucosa. O sea, cada persona que vive con diabetes debe de llevar un plan de alimentación adecuado para él, ¿sí? El plan de alimentación es personal, incluso. El método de carbohidratos, ¿qué es lo que hace que la glucosa aumente? Los carbohidratos. Los carbohidratos. ¿Y qué es lo que más consumimos? Carbohidratos. Carbohidratos. Si imagina una taza de arroz, nos da 15 gramos de carbohidratos. ¿Cuánto arroz comemos nosotros? Y más si viene con el caldito de res, ¿no? Nos servimos el plato más grande que encontramos y le echamos bastante arroz y todavía comemos tortillas, ¿o no? ¿Cuánto carbohidrato estamos consumiendo? Pero decimos que estamos saludables y no queremos padecer diabetes, ¿verdad? Y otro consejo es la dieta DASH. Ahora, si se te antoja algo de índice glicémico alto, mézclalo con algo de índice glicémico bajo, porque si comes puros alimentos con índice glicémico alto, ¿qué va a pasar? Tu glucosa sube, ¿no? Siguiente diapositiva. Ese consejo nos lo da la doctora, la ventrera de Arroz Padua, ¿eh? Tenemos un reto de 28 días en este grito, donde tú vas a hacer de las ensaladas una comida principal. Esto va a ayudar a que tú te desintoxiques de los alimentos que ya han hecho daño a tu cuerpo. Ejercicio. El mayor ejercicio que hacemos a veces es para alcanzar el control, ¿o no? Porque estamos sentados en el vuelo y viendo televisión. Es necesario que hagamos ejercicio. Si no puedes correr, como mi casa, decía el doctor, haz yoga, haz lo que más te guste en cualquier recorte, pero hazlo 30 minutos. Y esto va a ser una diferencia, te va a ayudar mucho en tu salud. Su servidora iba al gimnasio, dejó de ir, pero hace ejercicio en casa, ¿sí? Porque es necesario que nos mantengamos así. Entonces, si el cuerpo no se hizo para estar ahí estático, ¿qué pasa si el cuerpo no se mueve? Doctora. Los músculos van perdiendo, ¿qué? Fuerza. Al ratito ya nos cuesta subir un escalón, ¿qué más? Nos cuesta saltar, trotar. ¿Por qué? Porque eso es de nuestra alimentación, es de donde proviene la diabetes, no de que seas gordito o flaquito. Siguiente diapositiva. Seguir el tratamiento del médico. A veces nosotros creemos que ya llegamos al nivel del médico y decimos, no, es que ya me bajó la glucosa, ya no voy a tomar el medicamento. O es que a fulanito le quitaron el medicamento porque dejamos de tomar los medicamentos. ¿Qué pasa? Nos volvemos a enfermar. Incluso podemos padecer algunas de las complicaciones que ya mencionaron hace un rato los médicos. Siguiente diapositiva. Aprende a enfrentar retos cotidianos, la educación, las pláticas que hoy nos están dando, de verdad que son muy, muy valiosas. Entonces, quizás nos cansamos de estar sentaditos por tanto tiempo, pero es algo que va a prevenir y te va a ayudar a tener una mejor vida o mejor salud. Porque es necesario que nosotros conozcamos estas enfermedades, sus complicaciones, para que podamos, ¿qué? Prevenirlas. ¿Cómo vas a prevenir algo que no conoces? ¿Cómo vas a prevenir algo que no sabes cómo se va a desarrollar? ¿Sí? Es muy importante que nosotros asistamos a estas pláticas para que podamos prevenir enfermedades. Edúcate sobre todo en diabetes, que es la enfermedad de ahora, del siglo, ¿no? Siguiente diapositiva. Tomar una actitud positiva de adaptarse sanamente al nuevo estilo. A veces cuando cambiamos de alimentación, decimos, ay, es que es puras verduras. Y hasta te enojas cuando vas a la mesa porque ves verduras ahí, ¿no? Yo quiero carne, no quiero verduras. Si ya de una a la mesa estás comiendo, que hasta marca te sabe cabertura, ¿no? Cuando cambies de alimentación, velo de la mejor manera, velo de una manera positiva. ¿Por qué? Porque lo que estás consumiendo te va a ayudar en tu salud. No es para perjudicarte, es para que te mantengas más saludable, ¿sí? Ve tu alimentación de grado positivo. No te molestes, no te enojes. Con tu mamá principalmente, si aún vives en casa y quieres cambiar tu alimentación, ¿no? Siguiente diapositiva. Reducir riesgos. Como ya decíamos, hay que aprender de las complicaciones de esta enfermedad. Que una de ellas, ya lo mencionaba hace un rato, la ceguera, insuficiencia cardíaca, derrame cerebral, insuficiencia renal y amputaciones parciales. Tuve la oportunidad de trabajar en una clínica de pie diabético. No tiene idea de la cantidad de personas a diario que llegan con el dichoso pie diabético. ¿Cuántas amputaciones se den en esa clínica? Qué terrible es, de verdad. Hay señores que incluso llegan y son ateos y dijeran, doctor, cuando salgan ya salgan creyendo en Dios. ¿Por qué? Porque es tanta su preocupación. Porque van a perder sus extremidades. De verdad que es muy terrible, ¿eh? Llegan y hay que saber de esta enfermedad. Porque incluso hay que saber cómo cortarse las uñas si ya vives con diabetes. Porque hay pacientitos que se cortan aquí adentro de la uña y ya de ahí empiezan. Y al ratito ya les amputan el dedo. Ya avanzó y ya les amputan el pie. Llegaban pacientitos incluso hasta los huesos en el teñido. Y olía muy mala herida. ¿Qué necesidad tenemos de llegar a ese grado de enfermedad? Si con tiempo nos están educando, porque esa es la palabra correcta, educando acerca de las enfermedades y cómo prevenirlas. Si nosotros realmente nos educáramos, yo creo que nuestro país no estuviera en el primer lugar en diabetes y obesidad, ¿verdad? Si nosotros leyéramos, no estaríamos en ese lugar. Ojalá y tuviéramos el primer lugar, no sé, en las personas más inteligentes, ¿no? Y no hay diabetes. De verdad que es muy importante que nosotros nos educemos en esas enfermedades. Siguiente diapositiva. Y ahí por abajito decía, acude a los especialistas. Ve a los panólogos. Ve a los especialistas porque ellos te van a ayudar a prevenir las complicaciones. Si ya vives con diabetes, las complicaciones te van a ayudar a prevenirles. ¿Sabes el famoso dicho? ¿Qué dice por ahí? Dios más yo igual a qué? A felicidad. De verdad que se ha comprobado. Este psiquiatra, Harold Koenig, ha comprobado lo siguiente. Tener fe ayudará a un corazón quebrantado y derrotado. Tener fe te ayuda a mejorar las relaciones, hábitos y calidad de vida. Ayuda a mejorar el estado de ánimo y ayuda a superar la depresión. Si vives con diabetes, si tú te incluyes en alguna de... Sea de religión que sea, te incluyes a un grupo religioso, te va a ayudar a salir de esa depresión o de esa preocupación que tienes con tu enfermedad. Sea cual fuera la enfermedad. Pero el propósito de esta plática es que cuides tu alimentación. Tenemos mucho, mucho material de donde sacar información. Hay nutriólogos que se preocupan por nosotros y aquí están sus libros para que tú tengas una mejor calidad de vida. De verdad que nosotros nos preocupamos tanto por tu salud, por nuestra salud también. Y tratamos de cambiar la alimentación para tener una mejor calidad de vida. De verdad que estamos disponibles para ayudarles. Gracias por su atención y les gustó la comida que les presentamos. Gracias. 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 Gracias.